Un segundo de su tiempo es una eternidad Un suspiro de su aliento es un llanto abismal Un amante en abandono quien va a regresar Es ofrenda y colmo de la triste humanidad Conocer el converso de otro universo Algún día te dejaré por siempre de buscar Lo digo porque sé nos vamos a encontrar En un púrpuro atardecer que no se apagará Todos van a ver un nuevo principio Un encuentro del tercer tipo Donde se origina el viento que se oye pasar Quién sabe de dónde proviene y dónde irá parar Así es contar, así es la libertad Algún día te dejaré por siempre de buscar Lo digo porque sé nos vamos a encontrar En un púrpuro atardecer que no se apagará Todos van a ver un nuevo principio Un encuentro del tercer tipo En un púrpuro atardecer que no se apagará En un púrpuro atardecer que no se apagará Todos van a ver un nuevo principio Todos van a ver, también los que no me crean Un nuevo principio sin estereotipos Un encuentro del tercer tipo Un nuevo principio sin estereotipos Un nuevo principio sin estereotipos Gracias.